Daniel Bisoño se presentó ante la Procuraduría de la Ciudad de México para ratificar su denuncia por el asalto que sufrió apenas y da detalles de cómo sucedió este lamentable hecho. Creo que sí es muy importante denunciar, hay que hacerlo, cada cosa que nos pase es la forma en la que tenga registro las autoridades para poder actuar, para poder juntar datos y de repente avanzar. En este caso ya acabé con mi declaración, la ratifiqué porque ya la habían puesto y esa es la ratificación de la denuncia, entonces bajo el vidrio, pero así, nomás para que entrara tantito para respirar y ahí es cuando oigo, te vas a morir hijo de la c***, el reloj, empiezo ya a quitarme el reloj, se me atoraba por el nervio, ya sabe usted, y él metió la pistola más, yo bajé el vidrio para entregarle las cosas, yo no voy a poner en riesgo mi vida nunca, no hay nada material que valga la pena para poner en riesgo mi vida. Le di todo sin voltear, me dijo no me veas, procuré no voltear a verlo, le di el reloj, le doy la mochila, me dice el teléfono, le digo no traigo, te vas a morir y ahí es cuando se da cuenta que soy yo y le entra más el nervio y le temblaba la pistola aquí, entonces le dije ya, 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 toma, llévatelo todo. La preocupación de tu familia, sobre todo eso, cuando me ponía la pistola y todo, yo pensaba en mi hija, le dije que se lleven lo que sea, a mí y en mi caso, miren que me han tocado varias, pero los que se metieron a mi casa los agarraron, eso debo decirlo, los encontraron a la banda, los agarraron y están en la cárcel, porque además ya llevaban varios asaltos, una banda de colombianos, y les dieron 20 años de cárcel. Daniel dice que medidas tomará para mejorar su seguridad. Yo les dije ahorita que quería tramitar un permiso de aportación de armas, y venir allá con gente que me pueda echar la mano en determinado momento, no crean que tengo para pagar guaruras, pero pues aunque sea una persona que me pueda echar la mano. Con imágenes de Erika Núñez, informo para La Cuchara, Ismael Matúa.